Este año 2013 que ha terminado y que va a terminar y que le damos gracias a Dios por eso, porque estemos todos aquí reunidos, ¿verdad? Gracias a Dios. Le damos gracias a Dios porque tenemos a nuestros papás aquí con nosotros. Y le pedimos a Dios que le dé mucha salud y que le dé mucha vida. Esto es una botella que no la ve y la tenía en la casa. Y le echa dentro el que Dios tiene del vaso. También le damos gracias a Dios por todas las cosas que hemos tenido, por nuestro trabajo, por nuestros jóvenes, vamos a pedirle al Señor que los ilumine, que los ilumine y que siempre los bendiga. Le damos gracias a Dios por eso y porque estemos juntos siempre, a pesar de toda la vida. Y también le pedimos a Dios que siempre lo haga. No lo voy a dejar de ser. No lo voy a dejar de ser. Darle, pedirle por...